¿Por qué me miras así? 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 Esa cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito. Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca. Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca. Ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí. Me toca el pito, pipí, ya me tiene amañada con el pipí. ¡Escándalo! Escándalo, escándalo, escándalo. Escándalo, escándalo. Escándalo, escándalo. Escándalo, escándalo. Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar. Escándalo, escándalo, escándalo. ¡Ey! ¡Cuánto escándalo en la dinamita! ¡No voy a... ¡Ey! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Digo mi vida, soy como soy Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi man la voy a cambiar Cumbia ¡Ay, vida mía! ¡Ay, vida mía! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciertamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Si el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Yo gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa me sufrir Playa, lingua y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa me sufrir ¡Venga! ¡Venga! ¡Fonora dinamita! Moriré de amor sin que nadie sepa ni sufrir ¡Dinamita! Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa me sufrir ¡Fonora dinamita! Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas La rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabólica, la parabólica La sonora dinamita Y su amigo, el depreso Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales La parabólica La parabólica La parabólica La Parabólica Debes de bailar la cumbia salsi roja, cumbia salsi roja Y también debes de probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástico Con la sonora tiradita La Parabólica La Parabólica Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo Acepta por esposo al señor Zurullo Ay sí, acepto Señor Zurullo Acepta por esposo a la señorita Gapullo Sí, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo ¿Es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Capullo ¿Es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Zurullo El negrito es el único tuyo Oye Zurullo El negrito es el único tuyo El negrito es el único tuyo Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó, ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló, mi matrimonio acabó Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó Y la bomba estalló con el negro cargó Y la bomba estalló con el negro cargó Que mi novia así sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretándose baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al meñar su cadera Sonriendo altanera me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Rico, rico, rico Rico, rico, rico Es rico Es amor Y agarra su raza Y ahí vuelta Esta es la cumbia Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretándose baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al meñar su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Rico Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Eso Mírame, sígueme, acósame Mírame, sígueme, acósame Mírame, sígueme, acósame La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esa piedra Y yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Y seguiré esperando Con la sonora dinamita Y los primos MX Te quiero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Gracias por ver! 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 Oye mi vida, mira tú que rico suena, este ritmo que venena, dinamita pa' hechizar. Tan bello tu cu, redondito y suavecito, que lindo es tu cu, cuando te pones pantalón, y te tocas por detrás, se me suelta el corazón, y te quiero más y más y más y más y más y más y más, no me canso de mirar, pero quisiera tocar, candanero sea malito, yo quiero una toca, y está, y está, y está, y está. Tan bello tu cu, bonito tu cu, redondito y suavecito, responsable de tu cu, 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 cu. Oye, no te metas con mi cu, cu. ¿Por qué? Porque te doy una cachetada. Oh, cachete se me pone colorada, colorada. No te metas con mi cu, 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 cu. No te metas con mi cu, cu, cu. Yo sé que tienes tu mujer, cu, cu. Así que deja mi cu, cu, cu. Si me pongo pantalones, cu, cu. Y me golpeo detrás, cu, cu. Nunca faltan los miroles, cu, cu. Como tú y los demás, cu, cu. Si quieres puedes mirar, cu, cu. Lo que a ti te dé la gana, cu, cu. Pero si intentas tocar, cu, cu. Te daré una cachetada, cu, cu. No te metas con mi cu, cu, cu. No te metas con mi cu, cu, cu. Yo sé que tienes tu mujer, cu, cu. Así que deja mi cu, cu, cu. Te voy a dar una cachetada. Oh, yo prometer, ya, no más. Qué lindo tu, cu, 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 cu. Sabroso tu, cu, cu. Qué lindo es tu, cu, cu. Me arrebato con tu, cu, 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 cu. ¡Eh! ¡Eh! En Cepito y en el peñón de los baños con el cu, 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 cu. En la sonora y la vida. Ah, qué lindo es tu, cu, cu, cu. Qué lindo es tu, cu, cu, cu. Redondito suavecito, cu, cu. Qué lindo es tu, cu, cu, cu. Si te pones pantalón, cu, cu. Y te tocas por detrás, cu, cu. Si me suelta el corazón, cu, cu. Y te quiero más y más y más y más y más y más. Tú eres un cínico descarado. No solo tienes una. Así que deja mi cu, cu. Oye, oye, cálmate. Que tú no eres loca. Ni come jabón. Ni tirando piedra. Cu, cu, cu. No te metas con mi cu, cu, cu. No te metas con mi cu, cu. Yo sé que tienes tu mujer. Cu, cu. Así que deja mi cu, cu. Cu, cu. Cuando te pones pantalón. Cu, cu. Y te tocas por detrás. Cu, cu. Se me suelta el corazón. Cu, cu. Y te quiero más y más y más y más y más y más. Si quieres puedes mirar. Cu, cu. Lo que a ti te dé la gana. Cu, cu. Pero si intentas tocar. Cu, cu. Te daré una cachetada. Cu, cu. No me canso de mirar. Cu, cu. Pero quisiera tocar. Cu, cu. Ándale, no sea malita. Cu, cu. Yo quiero una tocaita. Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres. Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres. Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa. Eres bien bonita, porque mentiras mentirosa. Tú no tienes corazón, la única internacional, Sonora Santanera. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentiras, con mentiras mentirosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no lleguero, un caballito herrero, que no corran por dinero, un palmar, un riachuelo, un pegacito de cielo. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, bailemos esta cumbia, con la sonora dinamita de Lucho Arcaín y el salón. La playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño, un olor a hierba buena, una conversación amena. Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un bellísimo cariño. Una lágrima, un momento, pese a todo el sentimiento, una música muy bella, un perfume, una estrella. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Ha puesto su mirada en el hombre que amo, nada la detendrá por atraparlo. Macumba, macumba, no lo atraparás, mi amor es más fuerte que tu talimán. Macumba, macumba, esta vez no valdrá, tu magia, tu hechizo, él es de mambo. Macumba, macumba, macumba. Macumba, macumba. Macumba, macumba, macumba. Ella vive de amores prohibidos, porque dices son más divertidos. Pero el que no te lo haces, pero el que no te lo haces, pero el que no te lo haces. Pero el que aquí de ese mío no se toca, pintado con besos en mi boca. Macumba, macumba. Macumba, macumba. Ya ha sido mío toda la vida, ¿tú crees que con eso me lo vas a quitar? Ella adorna las altas esferas Con sus aires de telenovela Pero esta vez mi amor le dará sus encantos Porque me ama y yo lo amo tanto Macumba, Macumba, no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, no lo atraparás Tu chido eres de mamá, Macumba Macumba, Macumba, no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba Esta vez no vendrá Tu magia, tu hechizo Él es de mamá, Macumba Macumba, Macumba Tu no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba Esta vez no vendrá Tu magia, tu hechizo Él es de mamá, Macumba Opa Miren, graben a bailar la cumbia barulera Miren, graben a bailar la cumbia barulera Báilemos en derrama Tendiendo cuatro velas Báilemos en derrama Tendiendo cuatro velas Báilala, báilala 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 Báilala minera Con sabor a México, señores Con la honora de la meta Cuando yo bailo esta cumbia Me olvido de las penas Porque tiene sabrosura La cumbia barulera Porque tiene sabrosura La cumbia barulera Bailala, 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 ay pero bailala Y como le gusta a la niña, la cumbia barulera Mire Gravena bailar la cumbia barulera Mire Gravena bailar la cumbia barulera Bailemos el derrama prendiendo cuatro bebas Bailemos el derrama prendiendo cuatro bebas Bailala, bailala, bailala minera Ay mi camita, la parte cantaba la mesa, el corte bullín Bailala, 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 bailala minera Ay pero bailala, bailala minera Agua Yo soy Marilé, con la sonora dinamita De Lucho Argaín y Elsa López A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y tarzana y en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Hay que mover la colita al ritmo de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Al ritmo de cumbia Juliacán y Colombia Y la mueve la sirena y el caballito del mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las venas que salen al corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Izquierda, derecha, izquierda, derecha A ver, a ver, a mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Qué rico Si no la mueves se te va a poner malita Yo sé que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular ¡Eso! Buena Morena A mover tu cadera Con la sonora de Navidad Pícalo Muévete, menealo La fiesta comenzó Muévete Morena Rimo de tuñacón Párate la pista Y venéalo 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 Con la vida Ay, al son de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es una nera soledad La que goza mi cumbia Es la nera sarabulla y el carambal Con su pollera coloral Por eso le digo a mi negrita No se oye caramba Con la pollera coloral Ay, como esa nunguera Esa negra se le da Con la pollera coloral Venéalo Venéalo A mi negrita No se oye caramba Con la pollera coloral Amare que Oye, morelita Ven para acá Con la pollera coloral Uy, uy Bueno, gente A bailar La cumbia colombiana No voy mi amigo Siempre lo defiendes Tengo para todos Claro, ve que a las mujeres Esto es lo que quieres Vengo a elevar y ven Pues comparto hoy lo mío Con todos los seres Que me avientan Buena vibra Bienvenido Eres, no te esperes Me requieres Ya lo tienes Y mantienes Lo que importa Es si sabes Todo de donde vienes Pero mueve Baila Venga si prefieres A danzar Gozando todo el mundo Bailando la pista Llenando la boca Arranjando Aquí todos Me encanto Estamos esperando Pero como bailas Este cumbia Todo Y a mí Me caló Alguien que te va De ronda Alguien que te va Silbando Alguien que te va Cantando Un día que vas De ronda Tanto de amor Que nace Del corazón Y giras Por la noche Su mágica La canción Se baña con estrellas El eco de tu voz Algún bohemio que sueña Hacer correr por sus penas El negro azul de su canto Y de su cuera Y sigue detrás luchada Buscando la madrugada Para perderse en las luces De la jornada Llegó la cumbia Por el negro José Baila 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 El ritmo que yo tengo Ya lo traigo bien pegado Con la sonora dinamita Y calor de prece Tanto Mostrando ya lo sabes No dejes de mover Los pies no pares En todos los salones Hay dos fiestas Y los bares ¿Dónde sales? Ajá Brinca 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 Muévete hasta ver La luz del día Que ilumina hoy tu vida Y la mía Tócalo y la tina Mira En un pueblo olvidado No sé por qué Con danza Entre morenos Se dejó ver En el pueblo Lo llamaban Negro José Amigo negro José No tiene ninguna pena Al parecer Pero las penas Te agobian Negro José Es muy feliz Cuando me ando Dichoso es Amigo negro José Perdóname Si te digo Negro José Porque Eres diablo Pero amigo Negro José Tu futuro Va conmigo Negro José Dime por qué Yo le digo Porque sé Amigo negro José Amigo negro José Amigo negro José Amigo negro José Corrumpeando y a tu negra Controlando Sólo me viene Esta noche Solo yo quiero bailar Te juro que no pido más De tu serenata A tu negra Le vamos a dar Con sabor Siente el nivel Es más que tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi negra Serenata Siéntelo Mira Calor y la dinamita Con este estilo que a bailarte Puede Mira Calor y la dinamita Con este estilo que a bailarte Y digo Mis amigos me le voy a presentar Para ponerle en la puerta una punta Amar Siente el nivel Calor y la dinamita Con este estilo que jamás te Siente el nivel Calor y la dinamita Con este estilo que jamás te Una bailada Gozando Que aquí vamos a dar Date más Hoy en día De su tanto Hoy corte la novia mía Amar Nuchando Amar Nuchando Me perdonen los vecinos Si formo esta algarabía Amar Nuchando Amar Nuchando Me perdonen un santocho Que maten cuatro vellinas Amar Nuchando Amar Nuchando Pues bueno mi gente Si bailas al ritmo De la Absoluta Minamita Tengo un Tengo ahí El salón Y el más Calma en mi vida No llores más Encontré la cadenita Con la sonora Dinamita Ahí Carme no mi dulce Carmen Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes Guardada en barranquillita Guardada en barranquillita Guardada en barranquillita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Me la dio Don Víctor Reyes Allá en Barranquillita Allá en Barranquillita Carmencita de mi vida Ahora tengo tu retrato El lindo pañalito blanco El rizo de tus cabellos Y tengo tus cuatro recuerdos, mi amor Unidos a mi vida ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Qué rico! ¡Oye, cariño! ¡Pumia, pumia! ¡Opa! Carmen, don mi dulce Carmen Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita La tenía Don Víctor Reyes Guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita ¡Oye, cariño! ¡Ey! 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 ¡Qué rico! ¡Ey! 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 ¡ No busques ni más la cadenita, ya la encontré. Maestro Bruno, te encontré la cadenita. ¡Eso! ¡Ey, la cadenita! La sonora dinamita, me gusta ahí. La sonora dinamita. La sonora dinamita, me gusta ahí. Recoge tus cosas, papacito, y te vas. ¡Eso! 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 No te vayas, vida mía. Y si te vas, que sea con luz María y la sonora dinamita. Tuvimos tanto mi amor Tuvimos tanto Sin embargo ahora lo soñado Se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos Si vos te vas, mi amor Y si vos te vas Quiero que me acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas Música Uy Con sabor a México, señores Con la sonora de cameta Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de las penas Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Báilala, 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 báilala Báilala, 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 báilala Ay, pero báilala, báilala, báilala minera Y como le gusta a la niña La cumbia barulera Mire, grabena, bailar la cumbia barulera Mire, grabena, bailar la cumbia barulera Bailemos en el rama, prendiendo cuatro bebas Bailemos en el rama, prendiendo cuatro bebas Bailala, bailala, bailala minera Ay, mi llamita, la parte cantaba la mecha, el corte bullín Bailala, 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 bailala minera Ay, pero bailala, bailala minera Te asisto de mi vida, te quiero tanto Te asisto de mi vida, te quiero tanto Te asisto de mi vida, ay, amor Te asisto de mi vida, te quiero tanto Te asisto de mi vida, ay, amor Te asisto de mi vida, te quiero tanto Te asisto de mi vida, ay, amor Te asisto de mi vida, ay, amor Te asisto de mi vida, ay, amor Te asisto de mi vida, te quiero tanto Te asisto de mi vida, ay, amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Son para adorarte Con eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Con eternidad Y amarte con eternidad Un pedacito de mi vida, te quiero tanto Te asisto de mi vida, ay, amor Te asisto de mi vida, ay, amor Te asisto de mi vida, ay, amor ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy Marilé, con la sonora dinamita, de Lucho Argaín y Elsa López. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. La mueve el tiburón y la mueve la ballena, la mueve el cocodrilo y Tarzana y en la selva. También la mueve mi perro para tener tirueso y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo. Hay que mover la colita, al ritmo de esta canción, a que se vayan las penas y se alegre el corazón. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. Al ritmo de cumbia. Julia Can y Colombia. Moviendo la colita. Y la mueve la sirena y el caballito del mar, y la mujer maravilla al bailar con Superman. Pa' que se vayan las penas que salen en el corazón, vamos todos a moverla al compás de esta canción. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. Y usted que espera, para moverla, no ve que el ritmo es general. Mover la colita, está de moda, mover la colita es popular. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y usted que espera, para moverla, no ve que el ritmo. Es general, mover la colita, está de moda, mover la colita, es popular. ¡Eso! ¡Eso! Buena Morena, a mover tu cadera con la sonora de Navidad. Y caló, muévete, menealo, la fiesta comenzó. Muévete Morena, el ritmo de tu yacón, párate en la pista y menealo. Menealo, 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 menealo. ¡Ajá, al son de los tambores! ¡Esa negra se amaña! Y al sonar de la caña, va brindando sus amores. Es la nera soledad, la que goza mi cumbia. Es la nera, esa nera, muy ayer caramba. Con su pollera coloral. Por eso le digo a mi negrita, goza, oye caramba. Con la pollera coloral. Ay, como esa nunguea, esa neguita soledad. Con la pollera coloral. Vengan pa' acá, mi negrita, goza, oye caramba. Con la pollera coloral. Amar que, oye, Morena y elita, ven pa' acá. Con la pollera coloral. ¡Uy, uy! ¡Bueno, mi gente! ¡A bailar la cumbia colombiana! No vuelves rico, siempre lo defiendes, tengo para todos claro. Venga a las mujeres, esto es lo que quieres. Vengo a elevar y ven, chis. Pues comparto hoy lo mío con todos los seres que me avientan. Buena vibra, bienvenido eres. No te esperes, me requieres, ya lo tienes y mantienes. Lo que importa es si sabes todo de dónde vienes. Pero mueve, baila, venga, si te quieres. A danzar, gozando todo el mundo, bailando la pista, llenando la banda, arrancando. Aquí todos me encanto, te estamos esperando. Pero como bailas este cubierto, venga a mí, déjalo. Alguien que te va de ronda, alguien que te va silbando, alguien que te va cantando. Un día que vas de ronda, un día que vas de ronda, un día de amor que nace del corazón. Y gira por la noche, su mágica canción, se baña con estrellas, el eco de tu voz. Algún bohemio que sueña, hacer correr por sus penas, el negro azul de su canto y de su cuera. Y sigue detrás luchada, buscando en la madrugada, para perderse en las luces de la corada. ¡Por la cumbia! ¡Por el negro José! ¡Baila Morena! El ritmo que yo tengo ya lo traigo bien pegado, con la sonora, dinamita y calor de prece. Estando, mostrando ya lo sabes, no dejes de mover los pies, no pares. En todos los salones hay justicia, si no pares, ¿dónde sales? ¡Ajá! Brinca, 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 muévete hasta ver la luz del día, que ilumina hoy tu vida y la mía. ¡Cócalo y la dinamita! ¡Cócalo y la dinamita! En un pueblo olvidado, no sé por qué, con danzares de moreno se dejó ver. En el pueblo lo llamaban negro José, amigo negro José. No tiene ninguna pena, al parecer, pero las penas te agobian, negro José. ¡Es muy feliz, candomeando, yo soy amigo negro José! ¡Perdóname si te digo negro José! ¡Corre! ¡Eres diablo, pero amigo negro José! ¡Corre! Tu futuro va conmigo, negro José ¡Vive conmigo! Yo le digo porque sé A mi con el robo sé La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! 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 Carmen, no mi dulce Carmen, encontré la cadenita Encontré la cadenita, encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes, guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita ¡Gracias! ¡Viva! ¡Ahí... Encontré la cadenita Encontré la cadenita Que tú me regalaste Encontré la cadenita Con el Cristo del Nazareno Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Me la dio don Víctor Reyes Encontré la cadenita Allá en Barranquillita Encontré la cadenita Allá en Barranquillita, cabecita de mi vida Ahora tengo tu retrato, el lindo pañalito blanco El rizo de tus cabellos Amigos barranquilleros, no busquen más la cadenita Ya la encontré Maestro Bruno, encontré la cadenita ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye, cabrita! La azotó la dinamita ¡Me gustó a caír! ¡Anda es KO! ¡Eso! 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 le da la solución! Recoge tus cosas, papacito Y te vas ¡Huefa! ¡Huefa! No me vayas a engañar con tus mentiras, ni me vayas a creer bobita Mejor te vas ¿Pero por qué? Mejor te vas Mejor te vas ¡Va la porra! Mejor te vas No, 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 no Mejor te vas ¡Va la porra! Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más No, no, chiquitito Andrea Escalona y la sonora dinamita De Lucho Arcaín Como a mí me gusta todo por delante y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes ¡Huefa! Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes ¡Huefa! Mira que vamos a pelear No me vayas a gustar con tus caricias Ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras Ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas ¿Pero por qué? Mejor te vas Mejor te vas ¡Va la porra! Mejor te vas Yo no echo nada Mejor te vas ¡No, no, no, no! Mejor te vas ¡Va la porra! Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Ahora te me vas, pero te me vas Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Te vas, te vas, te vas Y te vas, y te vas Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete y yo apenas tengo tres ¿Entonces por qué me pureces? ¿Entonces por qué me pureces? Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabrosón Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabrosón Si tengo tres cosas buenas, la plática va a gastar, la plática va a gastarla Y el derecho de vivir, y ya ni va ni el corazón, y ya ni va ni el corazón No me pongas cataleta, no me volques en la chancleta Lo mejor es que estés quieta, porque te puedo cambiar Maruja Y canta mi cumbia con la sonora dinamita Maruja Maruja Maruja, tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruja Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete y yo apenas tengo tres ¿Entonces por qué me pureces? ¿Entonces por qué me pureces? Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabrosón Maruja Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabrosón Si tengo tres cosas buenas, la plática va a gastar, 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 el derecho de vivir, y ya ni va ni el corazón, y ya ni va ni el corazón Maruja Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso y ya ni va ni el corazón Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso y ya ni va ni el corazón Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso y ya ni va ni el corazón Si vos te vas, mi amor, y si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor La vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados, muy apagados Tuvimos tanto, mi amor, y tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada para darnos Si vos te vas, mi amor, y si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos, si vos te vas No te vayas, vida mía Y si te vas, que sea con luz María Y la sonora dinámica Tuvimos tanto, mi amor, y tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, y si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas Si vos, si vos te vas Si vos, si vos, si vos, si vos Con sabor a México, señores Con la sonora dinamita Cuando yo bailo esta cumbia Me olvido de las penas Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Ay, pero bailala Bailala, bailala ¿Y cómo le gusta a la niña? La cumbia barulera Mire, graben a bailar la cumbia barulera Bailemos en la rama Prendiendo cuatro velas Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Ay, mi mamita Capaz te faltaba la mecha El corte bullín ¡Bailala, bailala ¡Bailala, bailala! ¡Bailala, bailala ¡Bailala, bailala! ¡Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala, bailala Ay pero bailala Música Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor Qué linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte, son para adorarte por la eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte por la eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor Música Te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor Música Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor 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 Nadie lo gocen, nadie lo conoce, pasito tun tun, pasito tun tun. Si bailas de aquí, vayas y bailas de allá, pa' acá enseguida te verás. Pasito tun tun, 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 pasito tun tun. Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen, algo que es muy nuevo y nadie conoce. Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé. Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun. Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun. Si bailas de aquí, vayas Si bailas de allá, pa' acá Enseguida te verás Pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de Marcar lo que siempre te enseñé Pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum Ay, pa' que tú goces Nadie la conoce Pasito tum tum, pasito tum tum Óyeme este piano Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum